Mil gracias a la vida que me enseñó a distinguir Que no todo lo que brilla puede ser bueno en sí Pasé páginas, me fui, de tu puerto negra muerto Avancé hacia el desierto a curarme de tu trip A mandar todo a la shit, a calmar con Ron Lasset Las ansias de perecer, fue quien te hizo conocer El Eter más que el placer, quizás suelas entender Algún día el valor, del esfuerzo que era inmerso Lo que hoy solo es rencor, aviador por el vapor A tal punto de vencer, tus encantos de mujer Y ponerme atención, porque el alma necesita cicatrizarse mi amor Como hubiese querido quitarte esa dicha en la ducha Pero el cora no dictó, el café se enfrió Y el cigarro fuiste tú, el cual me contaminó Pero para darte las gracias es que vine Jamás pusí la mine, porque el arte me exime De ese mar que ven con plot, hiciste de las tuyas No soy yo, se es que vas tú una vez para ponerme once Y saber quién eres vos, nena, la plena Que el puesto de escariotes te quedó pleno en la cena Sentimientos se voltearon como un reloj de arena Aún la mente sigue sana, en noches de luna llena Alejado de tu cana, la música mejor suena No despiertes emociones mientras las tuyas dan sueñan Que el karma no perdona las acciones embusteras Pero valió esa tella para sacarte esta mierda Yeah, pero valió esa tella para sacarte esta mierda Sin embargo hay algo que quisiera aclararte Cuando digo todas las parcelas, no me refiero solo a esto de ahora A esto de esperarte y aleluya encontrar, bajo perderte y volver Yeah, vuela, pajarito vuela, sacate de acá Te tengo una AK apuntándote por perra Espera, no espera A punto de perder la paciencia Por mí te desaparezco de la esfera Gil por entregar amor a la dama jugaba Ella bailaba, sonreía Y de reojo el próximo de la fila Que ironía, lo inmoral escondías La mentira, disfrazas con verdad Tus besos, caricias, los vendías El amor lo fingías Llegó de maldad Odio recibías Heridas abiertas, le echabas más sal Helada bien fría Perra, no sabías amar Lágrimas, amargo mar Ahogado, sin aire, desorientado Me supe yo allá Discusión con mi ser Pidió a la conciencia hablar Ella gritó Déjala volar Déjala volar Feliz la razón Distinguió la verdad Espojó el espojo Apojó la verdad Amar sin ser amado Triste realidad Amar sin ser amado Triste realidad Jonah YNZ El sótano Desde el rincón